pero descubramos lo que descubramos. Si uno va al médico es para que te diagnostiquen, no para que te dejen feliz, necesariamente. Ojalá no encontremos nada, pero encontremos lo que encontremos, lo vamos a tratar con la patología, vamos a tratar de hablar con el diagnóstico y también con la terapia. Entonces yo te invito a que hoy demos junto una caminata hasta el corazón de nuestro problema. Que dejemos que el Señor nos ausculte con su estetoscopio y que luego nos someta, si es necesario, un arteriograma espiritual. En lugar de buscar la validación y la felicidad en otros, Gebel nos insta a encontrar nuestra plenitud en Dios y en una relación personal con Él. Solo en Dios podemos encontrar el amor incondicional y la aceptación que anhelamos, liberándonos de la necesidad compulsiva de buscar la aprobación y el amor de los demás. En resumen, en esta parte de la prédica Río Arriba de Dante Gebel, profundiza en la idea de cómo la búsqueda obsesiva del amor romántico y la validación externa puede llevarnos al autoabandono. Que vea qué es lo que está bloqueando las bendiciones de Dios, las recompensas del Señor. Hay algo que a esta altura del año está bloqueando lo que Él preparó para nosotros. Entonces yo como comunicador, como pastor, tengo dos opciones. Insisto, te doy una aspirina y te mando a casa feliz para que después te enteres que la basura regresó o vamos al corazón del problema, al cabeza. Por eso mismo Jesús nunca se detenía en el comportamiento externo, en la vestimenta de la gente, sino en el corazón de las personas. En Mateo 15, 17, Jesús le dice a los líderes religiosos, no se dan cuenta, ustedes que están siempre discutiendo qué se puede, qué no se puede comer, no se dan cuenta que lo que entra en la boca vale estómago y después se echa en la letrina. En otras palabras, están discutiendo qué se puede y qué no se puede y eso vale inodoro. Lo que sale de la boca y viene del corazón, eso es lo que contamina a la persona. Dante también aborda la idea del amor narcótico, que es la creencia errónea de que las relaciones sentimentales pueden dar sentido y completitud a nuestras vidas. Argumenta que esperar que otros nos completen o nos hagan felices es un error, ya que ninguna persona puede cumplir esas expectativas de manera sostenible. En lugar de buscar la validación y la satisfacción en otros, nos llama a buscar nuestra plenitud en Dios y en el proceso de autoconocimiento y crecimiento personal. Destaca la importancia de no buscar soluciones superficiales o rápidas para nuestros problemas, sino de abordar sinceramente nuestras necesidades más profundas y encontrar sanación y plenitud en una relación genuina con Dios. Corazón, agrega el Señor, salen los malos pensamientos, los homicidios. Fíjense que malos pensamientos están en la misma lista de los homicidios. Chismear es lo mismo que matar para el Señor. Se rió una asesina. Los adultirios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Usted deberían leerlo todos los haters y los que están siempre odiando en las redes, que piensan que pecado es lo que se hace y no lo que se escribe. Las calumnias, los falsos testimonios, todo eso sale de un corazón pútrido, con mugre, que apesta. Lo dijo el Señor. Génesis 29 nos habla cómo Jacob trabaja los siete años acordados para Labán con la esperanza de casarse con Raquel. Sin embargo, al final de ese tiempo, Labán engaña a Jacob y le da en matrimonio a su hija mayor, Lea, en lugar de a Raquel. Jacob, decepcionado y frustrado, confronta a Labán, quien le ofrece casarse también con Raquel a cambio de otros siete años de trabajo. Este relato bíblico se utiliza para ilustrar cómo nuestras expectativas de amor y felicidad pueden llevarnos a situaciones de decepción y autoabandono. Jacob, enamorado de la belleza de Raquel, está dispuesto a trabajar arduamente y sufrir engaños con tal de estar con ella. Sin embargo, esta obsesión por el amor romántico lleva a Jacob a descuidar sus propios intereses y a someterse a situaciones injustas y abusivas. Señala cómo muchos de nosotros buscamos desesperadamente el amor y la validación de otros, incluso sacrificando nuestra propia dignidad y bienestar en el proceso. Nos advierte sobre los peligros de depositar nuestra felicidad y autoestima en manos de otras personas, ya sea en relaciones románticas, familiares o amistades. Al hacerlo, nos arriesgamos a ser heridos, desilusionados y manipulados, ya que ningún ser humano puede cumplir todas nuestras expectativas y necesidades emocionales. Si no vamos río arriba, no la vamos a descubrir tan fácil. Y se la suele conocer como amor narcótico. En psicología, cordialmente o coloquialmente la llaman amor narcótico. Es un síndrome que consiste en creer que las relaciones sentimentales, familiares, románticas, simbióticas, le van a dar significado a nuestra vida. Quebel advierte sobre los peligros de buscar nuestra plenitud en relaciones humanas imperfectas, en lugar de encontrarla en una conexión genuina con Dios. Y los adictos a la aprobación, o a que lo quieran, dependen de otras personas para que las amen, para que las afirmen, para que las validen y le den un significado al vivir. No se conoce como codependencia, como adicción al amor. Por eso decía que en un término más coloquial le dicen amores narcóticos, que tienen que ver con estar drogados con una necesidad o estar adictos con una necesidad a que nos amen. También aborda la idea de idolatría en las relaciones humanas, señalando que buscar en otros la completa satisfacción y significado puede llevar a la decepción. Alguien nos dijo esta frase. Alguien nos dijo, por ejemplo, no es que lo nuestro no funcione, pero necesito salir un poco y tener mi espacio. Lo que en realidad está queriendo decir, quiero ver si saliendo un poco consigo a alguien mejor que tú. Ese es alguien mejor que yo. Lo que está diciendo es me merezco a alguien mejor que tú. Eso es lo que está diciendo. Vamos a darnos un tiempo. En realidad está diciendo solo necesito 24 horas para desaparecer por completo. Dice, no eres tú, soy yo. No sé lo que me pasa. En realidad está diciendo, no te quepa la menor duda que sé lo que me pasa. El único culpable eres tú y no se me ocurre de otra manera elegante de sacarte de mi vida. Escuchen estas palabras que son geniales porque a quien no se nos ha dicho eso o dijimos nosotros a alguien. Es algo que suele pasar en nuestras vidas y nosotros creemos que es así, pero no en el fondo tienen otro significado. Alguien dice, me gustaría que por ahora seamos solo amigos. ¿Sabes lo que significa? No vuelvas a llamarme ni a escribirme o a tratar de contactarme nunca más en tu perra vida. Eso significa. Lo diré otra vez. Eso en esencia, esa necesidad de que nos amen, que nos quieran, es un acto de autoabandono. Porque en lugar de encontrar nuestro valor en Dios, decidimos entregar nuestro corazón en adopción a otro ser humano. Y hacemos a esa persona a la cual le entregamos nuestro corazón en adopción, la hacemos responsable de nuestra felicidad, de nuestro estado emocional. Y el gran problema es que ningún ser humano en la Tierra es capaz de cumplir con esa responsabilidad, con el peso de hacernos felices, ni nuestro cónyuge, ni nuestros hijos, ni un novio, nadie. Dante nos enseña la importancia de ser emocionalmente independientes y responsables de nuestras emociones, en lugar de depender de otros para ser felices. El amor verdadero y la felicidad vienen de nuestro interior, no de buscarlos en otras personas. Solo al ser emocionalmente autosuficientes, podemos tener relaciones sanas y equilibradas. Dios es la única fuente en la que debemos confiar completamente. ...trasionados mutuamente, porque todos los seres humanos tenemos el potencial de desilusionarnos y traicionarnos. Y el problema no es la falta de amor, sino las expectativas altas. Cada vez que un corazón humano busca anclarse a otro corazón humano, ambos terminan hundiéndose. Nos da el ejemplo de una madre sobreprotectora con su hijo, ya con su familia, grande, el nene, y si no le contesta enseguida arma un escándalo. Y psicopatea con que ya no lo quieren, solo porque no le contesta el teléfono. Es un ejemplo algo irónico, pero cierto. Es importante establecer límites saludables en las relaciones familiares para evitar situaciones de dependencia emocional y manipulación. La sobreprotección puede generar conflictos y dificultar el desarrollo de la autonomía y la autoestima en los hijos. Es fundamental fomentar la comunicación abierta y el respeto mutuo para construir relaciones familiares sólidas y equilibradas. Cuando nuestra hija nos dice, ¿cuándo puedo tener novio? Como papá debemos decirle, ya a los 40 tuyos voy a decidir con quién. Y llaman y le escriben a sus hijos adultos varias veces al día. Varias veces al día. Te dicen, pero eso es normal, yo soy una madre. No, no es normal. Si su hijo, si tu hijo, que por cierto ya se casó, tiene su familia, no te contesta de inmediato, ya sientes que la vida no tiene sentido, ¿para qué seguir viviendo? ¿Para qué los críe? Conozco madres que no tienen hijos, tienen rehenes. Nunca dejes de amar y honrar a tu madre, pero recuerda que el viejo axioma militar no negociamos con terroristas.